Hola muy buenas, hoy vamos a grabar un video tutorial, hacía mucho que no se vio ninguno, Camtasia no me gusta como graba, pero bueno, consta de hacer que una imagen que tiene un color cambie completamente de color, es muy sencillo, pero es que lo he visto en un foro que no, que pedían una imagen con el render rojo y querían que el avatar no fuese rojo y he visto que se han hecho rojo y digo, no sabes, no, en serio no me río, pero es algo muy sencillo, tenemos aquí algunas texturas que no nos van a servir de nada, pero simplemente por poner un fondo de las imágenes, que voy a hacer, pues, coger esta azul, la vas a cambiar esta que es rojo, naranja, marrón, bueno, en teoría si no va a matar rojo, naranja, colores rosados, verdad, pues vamos a meterle la imagen así azul, no me lo voy a currar mucho, simplemente es explicar, y vemos que el fondo es azul y no pega para nada con el render, pues vamos a crear una capa de ajuste, mapa de degradado, los colores se lo ponemos, ya lo teníamos hecho el azul claro y azul oscuro, ok, ok, vamos a configurar modo de fusión de capa, que es muy sencillo, y vamos a ir mirando, pues, los tonos de la imagen, digamos que en color siempre es el mejor, le da un iris más azul a la imagen, no se da del todo, pero así por ejemplo sería del todo azul, vale, no queda bien, tampoco queda mal, yo siempre le suelo dar un 33% de opacidad, que no queda del todo azul, pero ya lo vemos que está un poco más azul, no, vamos a hacer algunos arreglillos para que quede mejor, en filtro, desenfocar, parte del enfoque gadusiano, sí, aceptar, lo que sé, duplicamos el fondo, lo ponemos para arriba, le damos, mmmm, algo de saturación, o, bueno, saturación no nos queda bien porque nos iría quedando el color rosa que no queríamos que nos quedase, aunque nos va a quedar igualmente un poco, podemos mover, así, lo fuerte, lo suave, mmmm, en aclarar color con un 3D, es que siempre le suelo poner 35% porque es lo que mejor queda, digamos que a esta imagen le pondríamos un sobrefondo, no queda bien, un poco más, mejor, combinaríamos las capas y le daríamos una máscara de enfoque, que sería más o menos, pues un radio, un radio de 1, y luego ya es saturar con la cantidad de enfoque, que sería un 90%, eso da igual, en ok, y nos quedaría algo así, comparado con el render antes, hemos cambiado completamente y le hemos hecho azul, también teníamos otra imagen, que era esta, que es marrón, naranja, rojo, otra de colores cálidos, y le vamos a mover a, bueno, pues blanco y negro, que es la forma más sencilla de moverlo, así que le vamos a poner un fondo, este mismo, duplicábamos la capa para hacer el efecto borroso, casi lo explica de paso, que es desenfocar de enfoque gaussiano, por píxeles, esta pegaría más a, yo que sé, a 7,5, y estamos con lo mismo, un sobreenfoque así, vemos que es render así, nos queda un poco blanco ese render, no tengo ni la culpa. Mapa de degradado que vamos a hacer, lo vamos a convertir primero en colores cálidos, vale, sería en 33, no, este si es un 95% o un 97, y ahora si, en vez de toda una saturación, que debajo de la saturación así, que queda en gris, a palo seco, vamos a darle otro mapa degradado, blanco y negro, que no nos va a hacer blanco y negro del todo, sino que nos va a hacer otros colores, vemos que nos queda diferente, este por ejemplo sería una solución, que nos queda ahí más, algo firmas como son ahora, que son todas más con luz, algunos efectillos de aquí de fondo, no, digamos que le hemos hecho luz fuerte, en 33%, luminosidad nos queda más claro, este es el típico color que solo nos queda en el anterior que le hemos dado, vemos, vale, saturación, no hace nada, aquí un poco más claro, más oscuro, que es lo que queríamos llegar, vale, este nos quedaría solo la imagen, que vamos a dejar esta, que es en luz focal, vale, duplicamos el render, lo subimos arriba, le bajamos la opacidad, así, vamos a poner algo de fondo, no, para que nos cambie un poco, un poco, digamos, el estilo de la firma, simplemente nada, o sea, un splatter y cuatro sombras, para hacer algo, por así que digamos, entonces, bueno, ya tenemos una firma rara, ahí tenemos muchos tonos, como era el render antes, tenemos diferentes capas, diferentes tonos, vamos a poner aquí un cuadradito, o un círculo, que haga así, en negro, vale, selección de seleccionar, que pasa, que no nos queda del todo bien, porque tenemos una imagen completamente diferente, a esto le podemos cambiar el tono y poner rojo, rosa, blanco, el que queramos, no nos van a decir nada, nada por cambiarlo, así que le bajamos un poquito, así, lo hacemos más grande, lo ponemos aquí, le damos un relieve, un relieve pequeñito, vale, nos queda ahí, podemos poner, yo que sé, ahora mismo tengo un montón de fonts y me tarda bastante en grar, así que, de, yo que sé, con, uno que se vea bien, para, ponemos love, vale, y ahora mismo no se nos ve porque hemos hecho el mismo color, pero, para que me entendáis, nos subimos arriba de todo, y lo ponemos ahí, love, nos queda ahí un poco, sano, porque no nos queda bien, así que lo dejo así, se queda ahí, y ya está, es eso, un tutorial muy simple de cómo hacer imágenes cambiándolas a otro color, dejaré las imágenes en la descripción, dejaré las PSD de cada imagen, y si queréis las probadas,